Hola, Su. Hoy amanecí con un hambre, es que casi no probé lo que preparó la señora Charo. Ah, voy a la cocina a traer lo que falta. No, Lu, Lu, Lu. No, no falta nada. Esto es lo que vamos a desayunar todos los días. Yo entiendo que ayer no alcanzaba para invitarle lonche a Nicolás. ¿Pero tan mal estamos? Ay, Lu, tenemos que ajustarnos, no nos alcanza la plata. Pero aún tienes tus ahorros. ¿No has ahorrado nada en todos estos años? Tú sabes que yo soy una compradora compulsiva. Yo no tengo mucho en el banco. ¿Y tu sueldo del colegio? Al principio no ganaba nada, pero el padre insistió y ahora me da una propina. Lo que deberíamos hacer es enjuiciar a tu padre por quitarnos la pensión. Susu, mi papá no tiene la obligación de darnos plata porque yo ya soy mayor de edad. ¿Entonces de qué vamos a vivir? No nos queda de otra. Tendrás que trabajar. Yo no voy a trabajar, no es mi estilo. Lo siento mucho, Susu, pero si quieres seguir con todas tus comodidades, tendrás que hacerlo. Y si tú consigues otro trabajo, tú eres inteligente y joven. Puedes trabajar en dos cosas a la vez. Mamá, ya es hora de que madures. ¿Y eso es todo, Susu, o algo más? ¿Y un café? De bolsito, ¿está bien? Sí, sí. Ya, ok. ¿Cuánto sería? A ver, a ver, un ratito. Con el cafecito. Ciento treinta y ocho, sal. ¿Qué? ¿Ha sumado bien? A ver. Es cierto, no había sumado bien. Ya decía yo. Son ciento cincuenta y cinco. ¿Pasar algo? Solo tengo cien. ¿Me puedes fiar? Claro que sí, por supuesto. No te preocupes. Ay, qué vergüenza. Nunca había pedido fiado. Señora Susu, buenos días. Hola, Peter. Estoy yendo a la iglesia a darle a los niños pobres el desayuno que nos sobró esta mañana. Prefiero dárselo a ellos antes que botarlo. ¿Y es mucho? Regular. El señor Miguel Ignacio no desayunó esta mañana, así que está intacto, ni lo ha tocado. Peter, yo justo estoy yendo a la iglesia. Si quieres, lo puedo llevar por ti. No, 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 no. No quiero molestarla. Ay, pues ninguna molestia, Peter. Muchas gracias. Hasta luego, señora Susu. Ya tengo para el desayuno de mañana. Amiga, más tarde vamos a ir con María Elena y con todas las chicas de la promoción a un restaurante que dicen que es amazing. ¿Vamos? No creo. Anímate, pues si tú no vas, yo no voy. Tengo que ahorrar. Acuérdate que Raúl me cortó la tarjeta. Lo odio. No importa, amiga. Yo te invito. Mejor otro día, además ya quedé con Pepe en hacer algo. Ay, Pepe, Pepe. ¡Ah! Mi gordito. ¡Mamá, te amo, mi amor! ¿Cómo estás? Sí, conversando. Sí, estoy con Susu. ¿Quieres hablar con ella? Ya, te la paso. ¿Aló? Susu, solo quería recordarte que el viernes se venció la fecha de pago del alquiler de tu departamento. ¿Qué día me puedes cancelar? Mañana mismo te cancelé de alquiler. Quedamos así. Nos vemos. Pásame con mi esposa, por favor. No me parece, ¿no? No me parece.